Y traemos shows que tengan que ver con la Navidad. Oiga, pero ¿quién se ha llevado la Navidad? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se llevó? ¡La Navidad! Ahora van a saber quién soy. Soy el Gris. Es un semo y malvado el que nadie le regala una sonrisa. Soy el Gris. Es un ser desventurado porque nadie en esta villa lo quiere. Soy el Gris. Ninguno habla con él porque es diferente a los demás. Soy el Gris. Nadie lo ha visto pero todos le temen. Soy el Gris. Todos ustedes dicen que es un monstruo sin corazón. Soy el Gris. ¡Un monstruo sin corazón! Todo le tiene miedo porque es pura maldad. Es un ser muy malvado. Tu regalo robará. Cuidado, ten mucho cuidado. Ese echando siempre está. Escondido en su cueva. Cuidado, te voy a borrar. Sí, ya te dije que no me gusta la Navidad. Ay, señor Grinchis. Míreme. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Creo que se me está agrandando el corazón. ¿Está bien? ¿Qué le pasa? Ahora me gusta la Navidad. ¿En serio? Sí. A donde llega, alegra los corazones. ¿Qué es ese sonido? ¡Las campanas de Navidad! Sí, ahora el Grinch nunca más volvió a estar solo. ¡Las campanas de Navidad! ¡Las campanas de Navidad! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video